Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a trabajar nuestro primer día de lección gato. Recuerden que en lección gato del primer día no vamos a ver aún la letra G, sino que vamos a hacer un repaso de la letra T, que es de la lección anterior, de lección PAD. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar leyendo nuestras palabras. Voy a elegir una de la primera columna y es una que lleva una tilde, por lo tanto voy a cargar mi voz. La voy a leer primero en mi mente y luego la voy a leer de una sola vez. Tío, voy a elegir una segunda palabra de la segunda columna y voy a elegir otra que lleva una tilde. La voy a leer con mi mente y luego la voy a leer de una sola vez. Atún, y finalmente voy a elegir de la última columna otra palabra que lleva una tilde, por lo tanto debo cargar mi voz. La voy a leer con mi mente y la voy a leer de una sola vez. Tímpano, cuando ya haya leído todas las palabras que se encuentran en la parte de arriba, va a avanzar con la lectura de sus oraciones. Recuerde incorporar preguntas para que pueda trabajar su comprensión de lectura. Vamos a comenzar con la lectura de nuestra primera oración. La voy a leer con mi mente. Y la voy a leer de una sola vez. Al mono le duele un diente. ¿A quién le duele un diente? Al mono. ¿Qué le duele al mono? Un diente. Es decir, en la primera oración incorporé dos preguntas. ¿De acuerdo? Ahora va a ser tu turno. Lea palabra a palabra y luego va a leer cada oración de manera ordenadita. ¡Mucho éxito!